Hoy, definitivamente, la pregunta cándida de Jairo, la vamos a formular en tema de ciudad, aquí desde la Universidad Libre. ¿Por qué? Porque este recinto académico es abierto, es pluralista, aquí hay tranquilidad para la expresión de cualquier concepto. Bueno, Samuel Sánchez Cabrera es el director de contaduría pública de la Universidad Libre, presto para un acto muy importante ahora. Ese sentido de pluralidad, de expresión, de libertad, ¿cómo se consolida en la Libre, profesor? Bueno, se consolida a lo largo de los años desde su fundación. La universidad es creada o es fundada, liderada por libres pensadores, como una manifestación cuando salimos de la Guerra de los Mil Días y ha permanecido a lo largo de ello dentro de la misión. Permite la participación de los diferentes referentes de la sociedad, desde las interés de la raza, el color, las etnias, y es una universidad participativa donde los diferentes gestamentos académicos pueden ocupar cargos dentro de la estructura organizativa y administrativa de la universidad. Pues sabe que usted nos da aquí el permiso y la tranquilidad para trabajar, haciéndole preguntas a docentes y a la comunidad estudiantil. Son de puertas abiertas, la universidad de puertas abiertas propunda por la calidad, por la formación, como formación académica, como contribución al desarrollo económico y social de nuestra región. Hoy definitivamente la pregunta cándida de Jairo, aquí desde la Universidad Libre. Definitivamente con Jairo y Stisabalosa, definitivamente. Somos agua por naturaleza, por eso es vital. A todas, a todos un saludo con amor, porque el amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes. Con amor todo tiene sentido. La violencia, en cambio, es contraria a la naturaleza humana. Y el amor es el remedio para todos los males de la humanidad. Andrés David, Arana Gutiérrez, es nuestro primer invitado. La pregunta cándida de Jairo. Andrés David, usted se ha dado cuenta si a su casa, los recibos de empresas públicas municipales de Cali, en su facturación, ¿han aumentado? Sí, según por lo que nosotros comentábamos, nosotros tenemos la oportunidad de reunirnos en familia en las noches y hablar sobre estos temas. Y lo que me cuentan mis padres, que son básicamente que se encargan de los servicios domiciliarios ahí en la casa donde yo convivo con ellos, ellos me comentan que sí, ha incrementado. ¿En cuánto? Bueno, yo creería que ha aumentado un 40, un 50 por ciento, según por lo que ellos me comentan. Hasta el punto que hoy el tema de cómo ellos han podido cancelar esas facturas es dando abonos y demás, porque pagar la factura completa es imposible en esta ciudad. La pregunta cándida de Jairo. Laura Ardoñez es estudiante de premédico. Laura, en la economía de su casa, de sus padres, ¿usted sabe si los servicios públicos de Cali han llegado más altos? Sí, claro, el aumento del agua, la luz, el gas, inclusive, ha sido elevado a comparación de los meses anteriores. Laura, ¿más o menos saben cuánto? Aproximadamente 130 llegaron el mes pasado. ¿Y eso significa un aumento de cuánto? Sí, sí, más o menos 30 mil pesos, porque llegaban aproximadamente en 100 mil. Laura, ¿y usted cómo lo considera? ¿Muy alto? Pues, a comparación de lo anterior, sí. David Gutiérrez, estudiante de mercadeo. David, en la economía de su casa, ¿sabe usted si los servicios públicos, es decir, de Cali, han subido, han bajado? Sí, la verdad es que han subido un poquito. Me imagino yo que debido a todo lo que se ha hablado de la buena utilización del agua, de la energía, del racionamiento, pero sí han subido un poquito. David, ¿para usted en Cali, está administrada bien o no? Pues, la verdad, no tengo mucho conocimiento, pero según lo que escucho, tiene ciertas falencias. Por lo menos nosotros tenemos servicio de banda ancha en Cali y la verdad es, el servicio es malo. Hola, ¿en mercadeo cuál es el curso que más te gusta? En mercadeo, hay varios, hay varios cursos que me gustan, sobre todo la parte de investigación, investigación de mercados y la psicología del consumidor. Humberto Cadena, estudiante de Derecho de la Universidad de Libre. En la economía de su casa, ¿la factura de servicios públicos ha aumentado, ha seguido igual? En términos generales, la factura del servicio ha bajado, puesto que hemos notado, pues, en nivel general, que ha habido una ola de racionamiento en términos de consumo de los servicios. Por este motivo, hemos ayudado a este racionamiento, entonces, ha bajado. Sí, pero Humberto, ¿a usted le parece bien el racionamiento? Pienso que colabora con el medio ambiente, pero, pues, también tenemos que tener en cuenta otras circunstancias o otros eventos en los que se veían perjudicados las personas. Pero, pues, en términos generales, me parece que es una medida buena. Sí. Humberto, en general, ¿usted cree que en Colombia o en Cali, pues, circunscribámonos a Cali y el Valle del Cauca, ¿se presta bien los servicios públicos, lo que es agua, energía? Bueno, pues, con respecto a las zonas más pobladas, sí, pues, tengo que decir que sí. En las zonas públicas, pues, vemos que hay un buen servicio, pero si nos vamos a las zonas periféricas, vemos que el Estado no llega, vemos que hay poca afluencia de los servicios. Sí. Hola, Humberto, una pregunta aquí. También, Cándida, cuando usted egrece de Derecho, ¿tienes alguna especialización? Derecho privado. Derecho privado, bueno. ¿Crees que tenés mercado? Sí, está complicado hoy porque, pues, hay muchos, muchas personas anualmente, las universidades, pues, segregan cantidad de universitarios, pero, pues, pienso que todavía queda campo laboral. Sí. Y para ejercer el derecho privado, ¿tienes que estar en una empresa o podrías tener tu propia consultoría? Sí, pienso que actualmente en Cali conozco varios abogados que tienen sus propias oficinas y manejan negocios privados. No es necesario estar vinculado a una empresa. Claro que también pueden ayudarse o pueden hacer asesorías, digamos, estar vinculados con contratos en empresas privadas, pero, pues, también lo hacen particularmente. Definitivamente. 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 Soy buena ciudadana cuando hablo bien de mi ciudad, respeto las señales de tránsito y pongo las basuras en las canecas que tiene que ser. Definitivamente. 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 Definitivamente el amor es entrega, el amor es servicio, el amor es honestidad, sinceridad, el amor es salud, el amor es pasión. Definitivamente. 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 La pregunta cándida de Jairo. El mío es eficiente, presta un buen servicio. Álex Aguirre es estudiante de Derecho, pero, casualidad, él es el vicepresidente de la Liga de Usuarios del mío, que tiene mucha propiedad para el tema. Califiquemos el servicio de 1 a 10. El servicio de 1 a 10, podría atreverme a decir que es 5, entre 5 y 6. Es indudable que la gente necesita o anhela un buen servicio en el mío, pero, infortunadamente, no es lo que actualmente se está viendo. Hay fallas en el servicio, moras, en cuanto a la llegada de los diferentes buses a las estaciones, se presentan robos, etc. Hay una gran cantidad de falencias actualmente en el sistema de transporte integrado. En su concepto, Vales, ¿por qué nos hemos demorado tanto en implementar un buen servicio del mío? ¿Dónde está el CUI? La Liga de Usuarios nació precisamente atendiendo al llamado de la comunidad. La gente no tenía dónde dirigirse, con quién quejarse, frente a las múltiples fallas que se han presentado. Nosotros canalizamos los diferentes llamados de atención, las diferentes quejas, y con esto los transmitimos a las directivas del mío. Bueno, esas quejas han sido escuchadas en parte. Se está trabajando actualmente en tratar de suplir esas necesidades, pero continúan las falencias, continúa el mal servicio. Habría que esperar. Yo creo que pasará mucho tiempo antes de que la gente se sienta 100% satisfecha. Pasará muchísimo tiempo para que eso suceda. Le voy a preguntar por un detalle que uno recoge como periodista y ciudadano todos los días. Las estaciones están muy lejos de la residencia del usuario. Entonces, ¿los alimentadores qué función están cumpliendo? Pues, hombre, pues es una gran pregunta, muy importante, de hecho. Recientemente hubo unos cambios frente a los alimentadores. La gente no... mucha gente se dio a la... no se dio a la tarea incluso de informarle. No le informaron a la comunidad los cambios que se habían presentado. Pero esa modificación obedece a, como te decía, las continuas quejas de parte de los usuarios. Porque están muy retiradas, pues, de sus hogares, las estaciones. En ese transcurso entre estación y la casa donde se dirigen las personas, ocurren los atracos, los siniestros, etc. Desafortunadamente, están muy retiradas estas estaciones del lugar de origen, pues, donde salen las personas. Pero yo pienso que debemos continuar en la lucha. La Liga de Usuarios está precisamente para eso. Para tratar de hacer modificaciones que convengan y que den frutos, pues, a la población. Ales, casi... doctor, ya es derecho, mejor dicho. Ales, desde la Liga, ¿qué es el punto principal que ustedes están colocando frente al nuevo presidente, del mío, que llama Armando Garrido Otolla? Pues, hombre, la Liga ya ha tenido contacto con el presidente actual de Metro Cali. Se han hecho unas entrevistas, unas reuniones, precisamente para tocar unos puntos álgidos frente a la problemática que se presenta. Dentro de lo que se ha destacado en dichas reuniones, ha sido, básicamente, la mora respecto a un... a los diferentes, pues, buses que atienden la necesidad de la población. La frecuencia. La frecuencia, pues, llamémoslo. Pasa uno y al otro, ¿a cuántos minutos pasa? Hay gente que espera 15, 20, 25 minutos esperando, en ocasiones, un vehículo de estos. Pero entonces, vemos que pasan varios con el letrero mío en tránsito. Los que estábamos esperando pasan uno, dos, tres míos. ¿No paran? No paran. Entonces, ¿a qué obedece esto? O sea, ellos mantienen circulando, pero vacíos. Entonces, cuando hay gente y están repletas las estaciones. Ese es uno de los puntos que se ha tocado en la presidencia. Se han estado tratando en las reuniones que se ha tenido con Metro Cali. Y se está atendiendo este llamado, pues, de manera pausada, pero creemos que va a tener resultados. ¿Cuántos ciudadanos pertenecen a la Liga de Usuarios del Mío? En este momento, no tenemos exactamente el dato de cuántos se encuentran registrados. Tenemos una población de, en nuestra página oficial, de más de 15 mil personas afiliadas. Y, pues, son las que generan constantemente, nos informan. Mandan las fotos, lo que se está presentando, los daños que hay en las diferentes estaciones. Y nosotros eso lo que hacemos es canalizarlo. Por ejemplo, cuando hay fallas o retrasos en los informes, en los letreros de los buses, de los articulados que van llegando, están dañados, etcétera. Todo ese tipo de información nos llega, la canalizamos, las fotos, videos, comentarios. Y eso es lo que nosotros reunimos para trasladarlo posteriormente a Metro Cali. ¿Pero no en tiempo real? Sí, claro. A través de Twitter o a través directamente de la página de Facebook. Eso lo estamos haciendo. Andrea Cardona, de Enfermería. ¿Es bueno, es eficiente el servicio del mío? ¿Sí o no? No. Tiene muchas fallas. Le falta mejorar muchas cosas, se demora mucho. No acoge toda la ciudad. No es muy bueno. Ajá. En su caso, para venir aquí a estudiar, ¿usted dónde vive? Atrás del Caney. ¿Y entonces qué hace allá? Digamos, se levanta, está lista y va a dónde, a qué estación o qué? No, me toca coger un mío que se demora como media hora en pasar, luego ir hasta un punto y coger otro y luego hasta una estación. ¿Cuántos? Tres. ¿De aquí del Caney? Del Caney hasta acá. ¿Usted qué, a qué obedece eso? Es decir, ¿qué propone usted para que el Caney haya un servicio más, más fluido para acá? Más rutas. Más rutas porque hay muy pocas rutas que salen del Caney. O sea que, básicamente, usted se puede demorar, Andrea, en venir a estudiar, ¿qué? ¿Una hora? Hora y media. ¡Oh! Y entonces, ¿a qué hora se levanta? Como con dos horas de anticipación. Dos horas de anticipación. ¿Y qué más propone? Es decir, aparte de que no pasan con frecuencia y una ruta más, una nueva ruta, ¿qué propone usted? De pronto, no una nueva ruta, sino mejorar las que ya hay, porque de todas formas hay muchas, pero no son suficientes, no son muy eficientes para la ciudad. Bueno, para el sur, por lo menos. Juan Fernando Chaparro, enfermería. El servicio del mío, ¿cómo es para usted? ¿Bueno o malo? ¿Cómo lo cualifica? Pues, como regular, porque ese servicio, en las horas que nosotros nos movilizamos, es muy lleno de personas y dificultan la entrada y la gente le falta mucha cultura todavía. ¿Cómo que ve usted ahí, la falta de cultura? Pues, que la gente no respeta de que en algunas estaciones del mío hay filas, la gente no respeta y se va pasando... ¿El vivo bobo? Sí, el vivo, o sea, el que está haciendo la fila, no lo respetan y el que pasa, pues, alcanza a subirse al mío y a veces uno no alcanza a ingresar. Y en la parte también de las sillas azules, muchas personas no la respetan. Y hay gente que se hace la dormida para no ceder el puesto. Entonces, falta mucha cultura. Juan Fernando, ¿en su casa usted dónde vive? Yo vivo en la ciudad de Yumbo. Bueno, decime una cosa, ¿y cómo te transportas hasta acá? Ah, ¿cómo es el recorrido tuyo? ¿Qué haces? ¿En Yumbo qué tomas? En Yumbo cojo una tras Yumbo, una tras Industriales que me trae hasta la tercera norte, hasta la línea tercera norte y en la estación, pues, ahí cojo la estación y cojo el mío hasta llegar acá a la universidad. ¿Pero el mío de la tercera norte hasta acá hace uno solo? No, tengo que bajar en unidad deportiva y coger la 76 que me deja aquí enfrente de la universidad. O sea, máximamente estoy cogiendo tres transportes. Ajá, tres. ¿Y empleas cuánto tiempo? De Yumbo hasta la universidad, una hora y media. Una hora y media. Una propuesta para que se mejore, ¿cuál sería, Juan Fernando? Que colocaran un transporte directo desde, por ejemplo, desde la terminal de Menga hasta acá a la universidad sería genial, pues, porque desde Yumbo es más difícil, es complicado, pero, pues, si lo aplicarían sería genial. ¿Usted va a ser enfermero para qué? Para ayudar a las demás personas y servir. Definitivamente, la pedagogía de la ternura es la propuesta que nos permitirá transformar la educación en el país. Requerimos, finalizada la guerra en Colombia, crear una cultura de la paz, una cultura de la tolerancia, un nuevo escenario de convivencia social. En ese sentido, la pedagogía de la ternura será el elemento que nos permita la transformación cultural del país. Definitivamente, Colombia es el país de las aves con más de 1.800 especies y este privilegio nos hace responsables de su conservación. Entre todos podemos realizar acciones como consumir arroz orgánico que promueve la conservación de las aves, no solo en Colombia, sino a nivel hemisférico. Definitivamente. Definitivamente. La pregunta cándida de Jairo, ahora sobre cultura aquí en la Universidad del Libre, hay un verdadero programa de la Secretaría de Cultura, Cali tiene realmente programas sobre cultura. Natalia Santa Cruz, próxima a ser médico, no, yo hay que decirlo ya en el género femenino, médica. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, en cuanto a los eventos culturales en la ciudad de Cali, siento que pues hay muy pocos y los pocos que hay son de difícil acceso para las personas, de pronto por sus costos, por la promoción que se les hace. Pienso también que, en cuanto a las bibliotecas y eso, en una ciudad que ha sido ya tan desarrollada, hay muy poquitas y eso es lo que nos impulsa a nosotros a tener que buscar, digamos, bibliotecas de las universidades y así. Sí, entonces pues yo pienso que yo pienso que en Cali estamos un poquito escasos en todo esto de lo cultural. Natalia, si usted tuviera enfrente la Secretaría de Cultura de Cali, ¿qué le pediría? Pues que realizaran más eventos donde se haga fácil también el acceso para cualquier tipo de persona, donde pues en cuanto a cuestiones económicas que no sean tan costosos y que si pudieran ser de manera gratuita sería mucho mejor y que se promocionara para que las personas conocieran de esto y pudieran asistir. Sí, en el ámbito de la cultura, ¿qué es lo que a ustedes más les gusta? ¿Danza, ir a ver un artista, ir a ver pintura, ir a ver teatro? Ya, pues a mí siempre, desde pequeña me ha gustado, yo he estado en danzas, me gustan mucho las danzas, todo el folclor, todo eso, también estuve en teatro, hice teatro, presentaba en el teatro municipal y todo eso, me gustan básicamente estas dos cosas, el teatro y la danza. ¿Y qué llegaste a hacer de teatro? No, pero o sea, yo estuve en teatro en mi colegio y entonces pues hacíamos pues actuaciones, pero inventadas, igual eran como para todos los papás del colegio y hacían eventos allá y se presentaban, también fui porrista, participé departamental y fui capitana de mi equipo. Porrista y capitana del equipo, pero ¿hay un equipo especial? De mi colegio, del colegio. ¿Las porrista del colegio? Sí, del equipo de porristas de mi colegio. ¿Y cuál es tu colegio? El colegio San José. ¿Y te ves todavía con tus compañeras? Sí, con algunas me veo, unas estudian en la misma universidad, otras carreras y otras me veo con ellas, nos encontramos de vez en cuando. Entonces acá le faltan más eventos culturales. Sí, le faltan más eventos culturales, promocionarlos y pues hacer que sea fácil el acceso a ellos. María del Mar Vargas, medicina aquí en La Libre. ¿Hay apuesta cultural en Cali? Bueno, pues yo considero que sí la hay, pero que falta mayor divulgación por parte de los medios de comunicación, porque en Cali sí se presentan obras de teatro, sí se hacen exposiciones de arte, sobre todo con la música. Por ejemplo, hace, si no estoy mal, dos años hicieron la Fete de la Musique, que es una propuesta de la embajada francesa. ¿Malmazué? ¿Francés? Me imagino. Sí, sí, sí. Se organizó en el Boulevard, pero de pronto muchas personas no sabían por lo mismo, por la falta de divulgación. Además de eso también se hacen muchas cosas afrocolombianas, se trae mucho del Pacífico, no solamente con el Petronio Álvarez, sino que también se hacen días del Pacífico, pero que aquí muchas veces no lo han divulgado. Entonces, sí hay apuesta, pero falta que lo destruyan más. Sí. ¿Esto sería entonces qué? ¿Aquí como me da culpa a los medios? Pues, pues yo en parte no sé si es porque o busco mal o sí sería culpa de los medios. Es decir, si ves una oferta cultural en Cali. Sí, sí la veo, claro. Bueno. Sí. Un escenario hipotético, María del Mar. Si usted tuviera al frente a la Secretaría de Cultura en este momento de Cali, ¿qué le diría? Que por favor empiece apoyando más lo que es la parte de los artistas, sobre todo los bailarines de salsa, porque muchas veces uno ve a los muchachos que les tocan el semáforo para recoger plata para poder ir a un campeonato o algo. Y además de eso, pues no solamente con esos artistas, sino con todos los que se presenten. Y que no, que apoyen lo de la divulgación, porque es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando en Cali, de qué son los eventos que se están haciendo. Y entonces uno piensa que para hacer un sábado en la noche es solamente ir a cine. No, hay muchos eventos que se hacen en Cali, pero no los están divulgando. Juan Fernando Hospitia, de Medicina. ¿Qué tal la oferta cultural en Cali? Bueno, yo considero que hay mucha oferta cultural en Cali, pero hay poca difusión, por lo tanto muchas personas no logran asistir a estas. Sobre todo se encuentran en el sector de Santa Libra, la Universidad del Valle también hace algunas ofertas. Y en la biblioteca departamental también se encuentran algunas lecturas y pues que a la gente le pueden interesar. Pero no les llega la información, por tanto falta mayor difusión por parte de la alcaldía. Sí. Juan Fernando, ¿qué es lo que más te gusta en el ámbito cultural? Ir a ver un artista, danza, escultura, en fin. Para mí lo que más me interesa es la salsa ahorita en Cali, el salsa al parque que lo estaban haciendo en el sector de Santa Libra, pero pues ya cambiaron de lugar. En este momento no conozco el lugar donde se está promoviendo, por lo tanto mucha gente ya dejó de asistir a estos eventos. Juan Fernando, ¿y qué tipo de salsa te gusta? Normal la que se trata más en Cali, la salsa caleña, rápida. Somos salseros. Salseros, ¿y qué grupo? Bueno, en salsa en Cali para los que bailan pues se encuentra swing latino, constelación latina. Y en cuanto a música pues nada, lo que era el grupo Nietzsche y también los que, el gran combo. ¿La guateque te gusta? ¿Salsa guateque? Sí, también. ¿Salsa choque? Sí, esto se mueve mucho en Cali, en todo lo que es el valle. ¿Y tú rumbeas? Pues cuando no estoy estudiando, sí, a veces. Sí. La rumba chévere, sobre todo de salsa, ¿no? Sí, la rumba en Cali siempre se ha movido por la salsa. Hay algunos sectores, vuelvo a decir, por los de Santa Libra donde se vive la salsa, lo que es Cali donde nació y los orígenes. Definitivamente, recuperar la memoria artística de Jairo Varela debe ser una prioridad de la ciudad de Cali. Apoyar la idea de Cristina Varela es indispensable en este momento. La memoria de Jairo Varela es el más grande aporte a la cultura popular colombiana, definitivamente. Definitivamente, el INCIVA y la Gobernación del Valle del Cauca te invita a conocer, disfrutar, valorar y cuidar el patrimonio vital de todos los vallecaucanos. Definitivamente. Definitivamente. La pregunta cándida de Jairo, aquí en el pasillo de la Facultad de Derecho, es sobre cómo se preparan los estudiantes para una vez egresados, le aportan a la sociedad. ¿Pudiéramos decir que es algo específico? Es decir, en este caso, ¿por qué estudian Derecho y qué quieren aportarle a la sociedad? Nos encontramos con un hombre que dicta en la del Valle y aquí en la Libre, Holbein Giraldo. ¿Eso estará claro en los estudiantes que una vez egresados, qué quieren aportarle a la sociedad? Yo creo que el tema de qué aportarle o qué le debe aportar a un profesional en Colombia al desarrollo del país, hace parte, digamos, del proyecto educativo institucional de la universidad. Ese concepto de formación integral, no solamente formar a un profesional en sus competencias específicas disciplinarias, hablo de si estamos concretamente haciendo referencia a un abogado, esas competencias jurídicas que debe tener, sino también esa visión complementaria del mundo, ese profesional comprometido con el desarrollo social del país, creo que hace parte de esa formación integral que la universidad busca brindarle a cada estudiante que pasa por nuestras aulas. En ese sentido, yo diría que muchas de las asignaturas, porque la carrera se llama Derecho, Ciencias, Políticas y Sociales, buscan crear un profesional comprometido con esa realidad inmediata que tiene en este país. Yo me atrevería a decir que la Universidad Libre, la Universidad del Valle, donde tengo la oportunidad de elaborar, son universidades que hacen mucho énfasis en esa parte ética, moral, en esa parte social del profesional. Y en ese sentido, creo que le estamos apostando a la formación de un profesional que busque transformar inmediatamente esa realidad en la cual va a elaborar. Por lo menos un profesional comprometido. Creo que la realidad del país no puede estar de espaldas a la universidad, y la universidad debe estar comprometida con esos procesos de cambio. Profesor Giraldo, y dentro de esa integralidad, ¿en qué es lo que más se hace énfasis? Es decir, ¿venir a trascender frente a la sociedad, venir a aportar, digamos, por ejemplo, algo fundamental, la ética? Sí, la parte ética, la parte moral, toda la formación axiológica en valores. Creo que en un país con una realidad tan compleja como la nuestra, creo que se vuelve una tarea inmediata. Recuerdo una frase famosa de un ex-rector de la Universidad de los Andes en una conferencia. Él decía, somos universidades exitosas en sociedades fracasadas, y creo que es una frase bastante profunda, y hacía referencia a eso, a cómo se estaba perdiendo la formación integral a nivel de los estudiantes universitarios. Y creo que vale la pena recuperar esa frase y darnos cuenta que a eso tenemos que apostarle a formar un profesional con una fuerte calidad humana, ética, moral, axiológica, comprometidos con el desarrollo social del país. Creo que es la única manera en que estas nuevas generaciones de profesionales que se están formando en la universidad van a tener la oportunidad de aportarle, por lo menos a la Colombia que esperamos construir en el periodo que llaman el post-conflicto, finalizada los acuerdos de la guerra en La Habana. Creo que viene una sociedad en la que toda esta generación de profesionales tiene que aportar a la construcción de un nuevo país y a la construcción de paz, que sería lo más importante. Jairo. Profesor, me da la atención y voy a decir, la fuente, la fuente es el rector del colegio La Cordera. Ahora que usted habló de valores, y entonces él titula que si es suficiente la enseñanza de valores para luego en su texto hablar de que no es suficiente y que es mejor formar en virtudes que en valores. Yo creo que el tema de la integralidad tiene que ver con la formación humanística. Sí, es mucho más amplio el tema de... bueno, allá hay unas discusiones epistemológicas, metodológicas y conceptuales en las que, digamos, no es el momento de entrar, pero yo diría que tiene que ver con la formación humanística amplia. Recuerdo un texto, Jairo, que vale la pena que todo el mundo leyera, es un texto más para maestros, pero yo creo que los padres de familia, todos deberíamos leer ese texto, y es del filósofo español Fernando Sabater, un libro que se llama El valor de educar. El quinto capítulo de ese libro se titula Hacia una humanidad sin humanidades, y nos muestra cómo hoy por hoy la educación en el mundo se tiende a deshumanizar, y en ese sentido la tarea fundamental, por lo menos que debería tener la educación, que es humanizar al hombre, se está perdiendo. Allí creo que todos los esfuerzos que se hagan en términos de reformas educativas para volver a trabajar ese tema de la humanización, ese tema de la formación ética, moral, axiológica, me parecen fundamentales. Creo que sin entrar en discusiones de tipo conceptual o epistemológico, lo más importante es que volvamos a recuperar en los muchachos la formación ética, moral, axiológica y humanística. Sí. Profesor, antes del texto que usted ha citado del maestro Fernando Sabater, hay una línea coherente de él en su contenido filosófico, semiólogo, y es la carta para Amador, desde ahí él ha comenzado... Sí, la famosa ética para Amador, luego viene política para Amador, bueno, para los que de pronto no conocen un poco la historia del filósofo español, Amador es su hijo, que alguna vez le preguntó qué era la filosofía, entonces él en ese afán de explicarle a un niño que la filosofía escribe ética para Amador, luego escribe política para Amador, que son dos textos muy bellos, donde casi que la ética y la política se colocan al nivel de comprensión de un niño. Me parece bien bonito. Sí, Fernando Sabater es un filósofo que nos aporta muchísimo, sobre todo en ese campo de la educación. Creo que él está convencido, al igual que lo estuvo en algún momento Cam, que la educación es el motor que permite la transformación de un país. Es el pilar fundamental sobre el cual una sociedad se construye. Lauri Bornachera, pronto para egresar como doctora en Derecho. Lauri, sí, un poco al escoger la carrera, pero también ya pensando en que va a egresar, ¿qué quiere aportarle usted a la sociedad? Aportarle mis conocimientos, todo lo que aprendí durante estos cinco años, para poder brindarle un mayor servicio a la comunidad, la comunidad que necesita tanto conocer de estas leyes, para poder desenvolverse y para poder escoger los derechos, y así trabajar para la sociedad. Usted tiene ascendencia italiana, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿me gusta mucho el derecho romano? El derecho romano nació de allá, de Italia. ¿Y ya lo pasaste? Sí, ya. ¿Y cómo le fue? Muy bien. Definitivamente nuestro valor institucional, el respeto. Definitivamente nuestro valor institucional, la responsabilidad. Definitivamente nuestro valor institucional, la tolerancia, porque encierra nuestro gran principio institucional de la autonomía. Toda nuestra comunidad educativa, docentes, padres de familia, directivos, administrativos, hacemos que se cumpla este principio, gran principio institucional, definitivamente. 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 Samuel Condumí y Sebastián Felipe, interpretando la cenota nocturna y mota. ¡Gracias! 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 Definitivamente. Definitivamente. Arte en los niños. Definitivamente. La pregunta cándida de Jairo, seguridad, televidente, y usted nos puede responder también a través del correo, del Face, en fin, de nuestras herramientas informáticas. ¿Usted se siente seguro caminando por Cali? ¿Fresco? ¿Tranquilo? Isabel Acardona es estudiante de Derecho y a ella le vamos a preguntar. ¿Se siente usted tranquila caminando por Cali? No, no me siento completamente tranquila caminando en Cali, porque siempre hay como el miedo de que alguien me robe o no sé. Isabel, a usted quisiera ver una Cali segura. ¿Qué propone usted para que haya una Santiago de Galen y pueda caminar tranquilamente? Bueno, yo propongo que se apliquen las sanciones a las personas que cometen delitos con más rigurosidad. Leidy Peralta es docente investigativa y aquí está con su baby. Leidy, ¿usted camina tranquilamente por Cali? Hace tres días no. Me sentí muy insegura acerca de la universidad. Dos, un hombre en una moto me jalona el bolso y si mi esposo no me coge me hace caer. Iban dos más detrás de él. Y mi bolso salió volando y no se lo alcanzaron a llevar. Desde hace tres días, hace tres días pasó eso. ¿Y antes se sentía o no? No, no, no. Realmente me siento muy insegura al voltear a mano derecha de la universidad, bajar la loma. A pesar de que hay guardas, si ellos están pendientes de uno, los ladrones escapan de cogerle las cosas. Y he escuchado casos de compañeras también. Leidy, usted como docente investigativa, entonces, ¿qué propone para que haya una Cali segura? Bueno, desde ese punto, es importante que todos los ciudadanos colaboremos. Cuando haya algún robo, pues entonces todos están muy atentos. Pero también podemos mirar proyectos de investigación, de intervención social, que permita al ciudadano también participar en propuestas para asegurar para que Cali sea una Cali segura. Sí, entonces, podría ser los guardas cívicos, personas de los barrios que estén pendientes, las alarmas de las cuadras. Pero también antes de eso habría que hacer una participación ciudadana, es decir, que todos digan qué se puede hacer. ¿Qué podemos hacer entonces, Iván? Leidy, estamos aquí en el pasillo de la universidad que nos dio la posibilidad, la facultad de hablar con los estudiantes, porque aquí, con docentes y todo, porque aquí hay cátedra libre, es decir, aquí hay una expresión de libertad. Y estamos hablando de la seguridad, un tema importante que, obviamente, usted también lo siente, querido televidente, definitivamente. Entonces, ¿cómo más policías o qué? Más participación ciudadana, más compromiso de la comunidad. Solo se logra con que nos empoderemos y podamos sacar proyectos, pero más que proyectos, es iniciativas para la seguridad misma. Y una querida docente, ¿cuál podría ser? ¿Una iniciativa? Una iniciativa podría ser, como le decía, las alarmas comunitarias, las alarmas comunitarias, los mismos estudiantes que entre ellos pasen de casa en casa haciendo un censo y mirando a ver qué personas están como en capacidad de poder ocupar esos roles de policía ciudadanos, también podría ser. Sí. Es muy frecuente la situación de robo en Cali, lo nota con sus compañeras, con quién. Mamá, mamá. Como vivimos, pues yo vivo muy cerca de la universidad, estamos aquí al lado de un lugar que es de alto índice de robo, entonces la mayoría de los estudiantes que salen de la noche ven que ese acercamiento de las personas le pueden ocasionar algún incidente de su robo. ¿Tú quieres que nos vamos? Sí. Sí, tú mandas, nos vamos a ir. Lady, aquí con Iván, gracias por su concepto. ¿Para usted qué es el amor? El amor es entregarlo todo sin esperar nada a cambio, el amor es entender al otro en su singularidad, el amor es darlo, dar, brindar compasión, brindar respeto y honestidad, para mí todo eso es amor. Bien, hemos cumplido televidentes definitivamente hoy con este programa, ¿qué es lo que talgamos? Es especial, no, es un programa de cosas cotidianas, de asuntos importantes para la comunidad, porque tenemos alma social, entonces hemos venido a la libre. Somos agua desde el nacimiento, por eso es vital. A todas, a todos, un saludo con amor, porque el amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes. Con amor todo tiene sentido, ¿sí? La violencia es contraria a la naturaleza humana y el amor es el remedio para todos los males de la humanidad. Joven Iván, joven Iván. Definitivamente. Con Jaira y Cristi Zavalosa. Definitivamente.